Los alfabiotistas, personajes que se han hecho virales en TikTok debido a que a través de tronar el cuello, sanan y alinean el alma, el corazón y el cuerpo de la gente inocente e incauta. Regresó a la vida. Pero ¿de qué se trata esta terapia holística llamada alfabiotismo? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su fundamento científico? Y lo más importante, ¿tiene alguna repercusión en nuestra salud? ¡Ándese! ¡Todo, todo, todo! ¡Qué bien! Muy bien, bolita. Yo soy Octavia Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy analizaremos y desmontaremos todos los argumentos acerca del alfabiotismo y su tronadera de cuello. Ahora sí los que van a tronar como ejotes son ellos. Bueno, cállense que a mí también me fueron a tronar el cuello. Al final, quédense hasta el final de este video porque, miren, con tal, con tal de que ustedes entiendan que esas cosas no se hacen, fui a que me tronaran el cuello con estos alfabiotistas. Entonces, quédense hasta el final. ¡No! 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 ¡Me dolió mi cuellito! Bienvenidos a un capítulo más de su sección favorita, Suplementos para supermensos. Suplementos para supermensos. Hoy presentamos alfabiotistas. Si estos videos te informan, entretienen y divierten, por favor ayúdanos dándole like para que más personas nos puedan descubrir. Al darle like a este video, el algoritmo de YouTube nos mostrará a más personas. De igual forma, no olvides suscribirte. Es completamente gratis. Ahora que si eres un chisme de lover de corazón, puedes hacerte miembro de este canal picándole al botón unirme, y automáticamente tendrás acceso a todos estos stickers y contenido exclusivo. Eso fue todo. ¿Qué es el alfabiotismo? De acuerdo a la página oficial de la Asociación Mexicana de Alfabiotismo, es una ciencia y disciplina que se enfoca principalmente en alinear la columna vertebral, tronando el cuello para restablecer el flujo de energía entre el cerebro y la médula espinal, lo que se traduce en un balance físico-mental y espiritual de las personas, además de contrarrestar los adversos efectos del estrés. Así se liberan las hormonas de la felicidad. ¿Qué tal? Serotonina, endorfinas, dopamina, oxitocina. Sube, sube la irrigación sanguínea a tu cerebro. Ya lo escucharon, ahora sube la irrigación sanguínea a tu cerebro. Más bien te la corta, porque te la tronan, como se la cortaron a nuestro pobre Jerónimo, que si no han ido a ver el video, vayan a verlo y denle like y suscríbanse a este video, porque ven que de que los tronan el cuello les queda malito, ¿eh? Ahí yo tengo mi video documentado todo con Jerónimo, y si no vayan a su Instagram. El alfabiotismo es una terapia que, según sus practicantes, corrige y previene muchísimos padecimientos, malestares y dolores producidos por las contracturas de nuestro cuerpo, liberando el estrés y mejorando la calidad de vida de las personas que se someten a ella. Y también mejoran la calidad, pero de económica, de los alfabiotistas, porque miren, 200, 350 pesos por 15 minutos, así, bueno, uno como recién se gana 500 pesos por día, trabajando las 24 horas o estos, pero bueno, su cuerpo, su decisión. Básicamente, los alfabiotistas te truenan el cuello para curarte el alma y tus dolencias emocionales y físicas. Tengo un problema de ciática ya desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años. ¿Cuántos 5 años? Nos vamos a relajarnos, José Manuel. Oh, para tomar salto bien, mi señor Manuelito. La emoción, Manuelito. Bien, suéltalo, suéltalo. Hoy les voy a mostrar a dos personajes que se hacen llamar alfabiotistas en las redes sociales y que sin miedo a la vida le truenan el cuello a personas para sanarlas, además de cobrarles un monto económico entre 300 a 1,500 pesos por un servicio que dura menos de 60 segundos. ¡Sí, va! Suelta todo. ¡Ah, sabroso, amigo! Todo de este lado, igual, respira. Suelta todo, todo, todo. ¡Ah, perfecto! ¡No vas a dejarle! ¡Sabrosísimo! ¡Qué tramo de eso, Emilio! El primero es Alejandro Villaseñor, el cual pueden encontrar en TikTok como vida alfabiotista y que como vemos se presenta como alineación alfabiótica en León, Guanajuato. Y el segundo es Marco Tres Palacios, el cual se encuentra en TikTok como Marco Tres Palacios y se describe como un comunicador holístico alfabiotista. Acabe señalar, amigos, que este último me tiene bloqueado, no me había dado cuenta, sino hasta que me traté de meter desde mi cuenta me bloqueó. Claro, como me etiquetan mucho, él dice, ¡ay, no, este me va a hacer videos! ¡Ay, amigo, nada me detiene! ¿Estás llorando de alegría? Eso. Ya sé, madre. Pero mira, ¿es porque te ocultan información? Que van como nómadas de pueblo en pueblo, estafando a la gente y cobrándoles bien. Como con el que yo fui, y es que todos están cortados por la misma tela, ¿eh? O sea, de que, ¡ay, hoy me toca gira turística y para ir a curar! Y se van de estado en estado de la república, cobrando así por día. El sábado me toca en tal lugar. Con el que fui así nos dijo, ahorita esta semana ya no tengo citas para que vuelvas a venir. Vente de aquí ocho días. Que, ¡ay! Si ganan bastante bien. Pero, ¿de dónde surge el alfabiotismo? De Daniel David Palmer, un canadiense que en 1895 fundó la quiropraxia. Así es, el alfabiotismo surge a partir de un quiropráctico. El cual no estudió medicina y que era fiel ferviente de medicinas alternativas, como la terapia con imanes o biomagnetismo. De igual forma, este señor Palmer se oponía a las vacunas. Oh, Palmer, ya no eres una zorra. Ay, cómo me gusta, me lo ponen ese meme. Oh, ya no eres una zorra, Palmer. Es común que en las páginas de alfabiotismo le den el título de doctor. Pero Palmer no estudió medicina ni nada relacionado con ello. Era un quiropráctico charlatán. Como muchos que hay ahora. ¿Y cómo comenzó todo esto de la alineación alfabiótica? Pues bien, les voy a contar el chismecito de acuerdo a los propios sitios oficiales de alfabiotismo. Pues resulta que este señor Palmer, pues tenía un día platicando con Harvey Lillard, que era el portero de su edificio, así como el portero de Germán, el de vecinos. ¿Qué pasó, mi Silvita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Silvita? ¿Portero, Germán? ¿Cómo le decía? Portero, portero, Silvitas, portero. Bueno, este portero le explicaba al Palmer que desde hace algunos años padecía de una sordera. El portero no escuchaba tan bien. Y según este Harvey, todo surgió a partir de que se agachó de repente y ahí sonó o tuvo una atracción en su espalda. Y desde ese momento el portero se quedó sordo. ¿Pero de verdad alguien creen que se pueda quedar sordo solo por agacharse? A ver, déjenme en los comentarios. ¿Han conocido a alguien que haya perdido la audición por un movimiento? Comenten y denle like. Ya que andan ahí, denle like, por favor, porque les encanta el chisme, pero no le dan like. Pues miren, resulta que Palmer, pues lo empezó a revisar, a examinar la espalda a este hombre sordo y encontró que tenía una vértebra desalineada. O sea, así nada más lo palpó. Como ahorita vamos a ver a uno de los charlatanes. Como ponen la mano y dicen, ay sí, la tienes desalineada. Ay, desalineado sus pensamientos. Pero bueno, punto es que lo estaba checando y entonces le dice, tienes una vértebra desalineada. Y esto motivó a Palmer a que relacionara esa vértebra chueca con que su portero estuviera sordo. Y ojo, insisto, esto desde la mera suposición de una persona que no estudió nada relacionado con medicina. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, pues según la historia, Palmer con sus propias manos corrigió la subluxación de la vértebra del portero así. Alineándola de nuevo con las otras. Liberando en ese momento un cable conductor. Permitiendo así que la inteligencia interior del cuerpo restaurara la función del sistema nervioso. ¿Y cuál creen que fue el resultado? Pues que el portero que llevaba 17 años sordo recuperara totalmente la audición. Según el Palmer dijo, ay, pues te truena el cuello, la tienes ahí movida, la vértebra, te la enderezo y por obra del espíritu santo y por la magia interior, la espiritualidad, solito todo se alineó para que volviera a escuchar. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees? O sea, de verdad, amigos, ustedes creen que esas ridiculeces. Pero yo no me estoy inventando, ¿eh? O sea, todo esto ustedes pueden entrar en páginas de alfabiotismo y ahí viene la historia. Yo no me la estoy inventando. Pero bueno, como les digo, esto está documentado o reportado en las páginas oficiales de alfabiotismo, pero no está reportado en alguna revista científica, no hay algún reporte de casos de personas con sorderas que al ajustar la columna vuelven a escuchar. Porque nosotros como médicos, si tenemos un caso interesante, lo publicamos, hacemos un análisis, sacamos nuestras conclusiones, damos argumentación de por qué creemos que tenía este diagnóstico y cómo fue nuestro abordaje. Pero nada de esto está en revistas científicas, amigos. Ah, pero estos sí se sienten, se sienten, este, científicos. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Oigan, y fíjense ahorita que me estoy acordando que como dato curioso, en 1985, cuando Palmer fundó la quiropraxia, ese mismo año se realizó la primera radiografía. Como dato cultural, los rayos X fueron descubiertos por William Conran Rothen, de hecho por si llaman rayos de Rothen, en ese mismo año, pero en Alemania. Y bueno, como sabemos, los rayos X, pues sí tienen fundamento físico, químico y científico, no como las tronadas de cuello. Palmer siempre sostuvo que más allá de lo físico, existía una verdadera causa para que el ser humano perdiera su equilibrio biomecánico y esa causa la atribuía a la desconexión espiritual. Miren, les voy a citar, échenme música angelical, por favor, les voy a citar textualmente lo que dice Palmer. Oh, Palmer, ya no eres un quiropráctico. El hombre está compuesto de nervios, músculos, huesos, sangre, pero más allá de la conglomeración anatómica, existe una fuente divina de inspiración y sabiduría que está exacta y directamente vinculada con el creador. Palmer capítulo 4, versículo 8. ¿Se dan cuenta amigos? Típico de charlatanes, típico, metiendo a Dios en sus estafas, como siempre, pero ahí van ustedes a creer. Es que claro, Dios nos habla a través de la tronada del cuello. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, a Jesús le tronaron, pero no solo el cuello, lo atravesaron. Oye, eso es un insulto para mí. Sin embargo, la historia del alfabiotismo no termina ahí. A inicios de los años 20, en Estados Unidos, uno de los discípulos de Palmer, conocido como el Dr. Virgil Benson Crane, el cual era el padre, porque hay... Fíjense, o sea, esto de la charlatanería viene desde... Fue primero el papá, luego el hijo y ahorita está el nieto todavía vivo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y tienen? Amigos, ¿sí tienen? O sea, esto parece como los de Herbalife tienen su asociación y sus escuelas para enseñarles ahí en Estados Unidos. O sea, yo me puse a investigar todo. O sea, el chisme que se viene está bien bueno. Pero bueno, les digo, el Palmer tenía un discípulo que fue el Dr. Virgil Benson Crane. Y pues al Dr. Virgil le gustó esto de la tronadera, de la quiropraxia. Y creó un concepto llamado, conocido como The Big Idea. En español, la gran idea. La gran ideota. La gran bola de idiotas que le siguen ahí, ahí creyéndoles. Este concepto de la gran idea se lo traspasó al Dr. Virgil, su hijo, vamos a decirle Virgilio. Porque de hecho creo que así le dicen en español, Virgilio. Les digo, este concepto de la gran idea se lo traspasó a su hijo Virgilio. Y el 28 de diciembre de 1971, el Dr. Virgilio, hijo, fundó el alfabiotismo. Yo no sé cómo se acuerdan de esa fecha. Que por cierto, cabe señalar, el 28 de diciembre, según yo, es el día de los inocentes. Ah, ya amigos, con razón. Dijo, a este día caen mucho las personas. Ahorita voy a crear yo mi propia pseudociencia. Como blancas palomitas se dejaron engañar. ¡Ay, qué estúpido eres! ¡Infórmate, estúpido! ¡Infórmate antes de decir algo de mí! Ok. ¡Infórmate! ¿Pero bajo qué bases científicas se fundó el alfabiotismo? ¡Ninguna! Por más que busqué en las páginas oficiales del alfabiotismo, no hay algún argumento científico para creer que alinear la columna va a liberarte de tus males. De hecho, en la propia página de Alfabiotics Internacional, no hay ninguna explicación científica de sus bases. Miren, como están viendo aquí detrás de mí, podemos entrar al sitio oficial de Alfabiotics Internacional, que es de ahí donde surge todo en Estados Unidos. Y simplemente, si le picamos ahí, vamos a darnos cuenta que viene la etimología de la palabra alfabiotismo o alfabiotic. Le picamos y vemos que dice Alfa primero, lo principal, y biótics o biótico, lo que tiene que ver con la vida. Y vamos a citar textualmente lo que dice esta página. Alfabiotics es la nueva ciencia de la liberación del estrés. Alfabiotics trata sobre el alivio del estrés y la recuperación. El enfoque principal de Alfabiotics es la corrección de la causa. En cuestión de segundos, este proceso suave, no invasivo y práctico, envía una información sensorial al cerebro de que ya no es necesaria una respuesta defensiva al estrés. El resultado, la tensión muscular disminuye, los músculos débiles se fortalecen y la energía aumenta en todas las partes del cuerpo. Y aparte, tracción suave, ¿cuál suave? Si truena bien feo, yo por eso les digo, ahorita quédense hasta el final para que vean cómo fue que me tronó un alfabiotista. Y aparte, cholula es nido, nido de personas gluten free, runers, crossfiteros, reiki, flores de vac. Ay, fíjense que una familia donde la matriarca practica las flores de vac me bloqueó de todas mis redes sociales. Síganme molestando y voy a etiquetar a su mamá que hace flores de vac y es psicóloga. Pero bueno, sigamos leyendo y vamos a ver lo que dice. El Dr. Crane compartió este proceso durante más de 30 años con miles de personas. Con el tiempo, se hizo evidente que el proceso de alineación era una forma poderosa y efectiva de comunicarse directamente con el cerebro. O sea, ¿se dan cuenta amigos? O sea, con el tiempo, o sea, no hicieron ensayos clínicos, metanálisis. Oye, vamos a revisar a partir de cuántos, si les dolía la cabeza, a partir de cuántos pacientes que les tronamos el cuello, se les quitó el dolor de cabeza. ¿Cuál era la técnica? Nada está documentado. Esto nada más es desde la mera espiritualidad y creencia. Pero miren otra cosa que dice. Hoy en día se conoce técnicamente como Alphabiotic Brain Balancing Stress Relays Cause Correction Process. O más, simplemente conocido como El Proceso de Alineación. Y todos dicen, ahí van, vamos a alinearte la columna. Ojalá se las alineen de otra forma. Cochinos. Oigan, que ya por cierto van a venir historias de LP y tenemos dos personajes invitados o que ya se van a quedar de casa. Que son regalos de los, de nuestra hora no los traje. Pero son dos cochinitos, para cuando digamos cochinos. Y miren, termina firmando. Escrito por el Dr. Virgilio. Ay, por favor, Dr. Virgilio, por favor. Ni ha de ser doctor. Que por cierto, investigamos. Nos metimos ahí en Estados Unidos a ver si Si su cédula había de doctor. Si tenía una cédula de doctor. Y mangos, no es doctor. Nada más es de los que se hacen llamar así. Es que yo soy doctor en este tema. Es más doctor, el Dr. Strange. Pero bueno, no me crean a mí. Como toda ciencia, veremos, insisto, si hay evidencia científica. Porque yo no estoy diciendo, ellos mismos dicen que es una ciencia. Entonces, ¿dónde buscamos artículos científicos? Pues vámonos a PubMed. El cual es el buscador de artículos científicos más grande del mundo. Y escribimos alfabiotics en inglés. Y nos daremos cuenta que no hay ningún resultado. No hay ningún científico que haya analizado o puesto a prueba el alfabiotismo. Lo digo con todas sus palabras. No hay fundamento científico en el alfabiotismo. Y para este momento se estarán preguntando. ¿Y cómo fue que una pseudo disciplina y pseudociencia que surgió en Estados Unidos llegó a México? ¿Cómo es que hay alfabiotismo en México? ¿Quién les hizo creer a estas personas que tronando el cuello les alineaban el alma? Y ahí parte la palabra alfabios, principio de vida que se concierne con el equilibrio, el bienestar de la persona al quitar el exceso de tensiones que parten desde el cuello hasta la punta de los zapatos, hasta la planta de los pies. Pues fíjense que en 1976, 5 años después de fundar el alfabiotismo en Estados Unidos, un personaje llamado Juan Urimer Ramírez conoció a Virgilio y Virgilio le transfirió sus conocimientos, nombrándolo miembro e instructor de alfabiotics. Alfabiotics, él fue el primer mexicano, de hecho ya tiene su doctorado honoris causa, bueno eso no lo sé, pero él ya es, leí en una página que decía, es el presidente vitalicio, o sea, por vida de los alfabióticos en México. Don Juan Uribe, Dios me lo guarde y se le olvide dónde. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Juan Uribe Ramírez, soy alfabiotista. Esta ocasión hablaremos sobre el alfabiotismo, los alcances, los beneficios que tiene para nuestro cuerpo, para nuestra salud en general, nuestra mente, nuestro espíritu. Y pues es así como Juan Uribe Ramírez fundó el alfabiotismo en México. De hecho, si ustedes buscan en Google alfabiotismo México, siempre les dirán o van a decirles, un buen alfabiotista viene de la escuela urbista. De hecho, yo amigos decía, ¿qué es eso de urbista? O sea, cuando empecé a investigar para documentarme en este, que por cierto, toda la información la voy a dejar en la caja de descripción, las páginas y los sitios web de donde me basé. Porque yo no me estoy inventando nada, todo viene en los sitios oficiales del alfabiotismo en México y en alfabiotics internacional. Pero yo decía, ¿qué es eso de urbista? ¿qué es eso de urbista? De hecho, con el que fui es seguidor o es de la escuela urbista. Pero bueno, vamos a ver al viejito, porque ya está viejito, ya está más allá del bien y del mal. Vamos a analizar cómo es que trata a uno de sus pacientes, este doctor, porque lo llaman doctor y toda la cosa. Vamos a ver aquí, déjame checar esto. Bueno, aquí está un poquito alterado, este es el sistema glandular, primero, eliminativo, neurológico y muscular. Ese está un poquito alterado, esto aquí. Un charlatán completamente, ahora, con solo tocar ya sabe si sus nervios están inflamados, ridículo. Y se dieron cuenta si lo tocan, bueno, ni Dendé ni Bárbara de Regil se atrevieron a tanto. De alguna manera, son centros de control que van al cerebro y se llaman nervios basales, ¿ok? Y tiene que ver con toda la función desde la punta de tu pelo hasta la punta de los zapatos. Ahora, nervios basales, ni ha de saber lo que son los ganglios basales, ni hasta me trabo. Son ganglios basales, viejito ridículo. Bueno, son núcleos basales, de hecho, viejito ridículo. ¡Qué chileza ridícula! Les cuento que los núcleos basales son un grupo de neuronas que se encuentran en la base del cerebro, entre las vías ascendentes y descendentes de la sustancia blanca y sobre el tronco del encéfalo. Los núcleos basales ayudan a la regulación del movimiento voluntario, básicamente de eso se encarga ese grupo de neuronas. Además de aprender habilidades motoras, estos núcleos también ayudan a preparar al cuerpo previo a un movimiento particular de las extremidades, mediante el control de los movimientos de la cintura y posición de partes proximales de las extremidades. También ayuda con la postura y modula el inicio y final de algún movimiento. Pero bueno, si le estrenan el cuello, yo creo que moverse mucho ya no van a poder, amigos. Muy importante, hacia arriba, suelta la cabeza. Es una atracción que libera todo, atención de ese lado, y aquí vuelvo otra vez. ¡Viejito desgraciado! Como él ya está más allá del bien y del mal, ya está más cercano del otro lado, por eso se quiere llevar al pobre muchacho ahí. El efetivo entonces es una ciencia que significa principio de vida, porque alfa, principio, bios, vida, que finalmente nos ayuda bajo esta metodología, ese sistema en la cual se sustenta, se fundamenta el azotismo, para que entremos en balance o recuperemos un balance que hemos perdido a veces desde muy niños. A este señor muchos lo llaman ¡Doctor Juan Uribe Ramírez! ¿Pero de verdad este personaje es doctor? Porque ya vimos que el Palmer y el Virgilio también se hacían llamar doctores y no estudiaron nada. Pues miren, nos metimos a cédulas profesionales a investigar y si ponemos el nombre Juan Uribe Ramírez, nos daremos cuenta que van a aparecer seis cédulas profesionales, la más antigua de 1992 y la más reciente del 2020. También, si prestamos atención, solamente hay dos cédulas de médicos, la de 1992 y la del 2014, las cuales pertenecen a Juan de Dios Uribe Ramírez. ¿Será la misma persona? Pues no amigos, porque esto es imposible. Aquí lo vamos a desmontar amigos, es imposible que se refiera al mismo Juan Uribe Ramírez, ya que si él se hubiera titulado como médico general en 1992, como lo dice esta cédula, tendría entre 24 a 28 años en ese momento, que es la edad más o menos donde uno se titula como médico general. Recordemos que Juan Uribe conoció a Virgilio en 1976, del 76 para el 92 son 16 años. Si esa cédula fuera suya, la de 1992, Juan tuvo que haber conocido a Virgilio a los 10 años para que medio coincidiera que le enseñara a Virgilio a él a ser alfabiotista. O sea, imposible, no le busquemos. Juan Uribe Ramírez, fundador del alfabiotismo en México, no es médico, no es doctor, dejen de llamarlo así. ¡Chichiría, esa es ridícula! Ah, y ya después buscando, según los alfabiotistas, insisto, todo esto va a quedar ahí en la caja de descripción, quien le dio el título de doctor, porque él es doctor no en médico, en medicina es doctor en filosofía, pero no en cualquier filosofía amigos. Juan Uribe es doctor en filosofía alfabiótica, fue el mismo Virgilio, así nomás, porque quiso, quien le dio el título así, le dijo, ahora tú vas a ser doctor, nomás porque a mí se me ocurrió, como la Laura Bozzo o el Roberto Palazuelos, que, ahora, doctores honoris causa, así se me, bueno, estos por lo menos fueron una universidad este, ni a eso llegó. Bueno, una vez entendiendo qué es, de dónde viene y qué significa ser alfabiotista, pasemos a analizar a cada uno de los personajes más virales de TikTok en esta pseudociencia. Y vamos a comenzar con Alejandro Villaseñor, el cual, como se dan cuenta aquí atrás, tiene 1.2 millones de seguidores en TikTok y 975 mil en Facebook. De acuerdo al perfil de Iván Ordórica, que también es alfabiotista, Alejandro Villaseñor es ingeniero electrónico industrial. ¿Qué tiene que ver con que sanan? Pero ya sé que ellos dicen, yo no te voy a sanar, tú solo te vas a sanar. Así me dijo con el que fui, me dijo, yo no te sano, tú solo sanarás. Ni Jesús se atrevió a tanto. Pues bueno, este Alejandro Villaseñor, un día cansado de su vida, decidió empezar a tronar cuellos. Escuchemos. Entonces vi con el maestro Juan Uribe, y el maestro Juan Uribe, pues bueno, tuvo a bien compartirnos por ahí sus conocimientos, y me volví alfabiotista, y dejé todo. Alejandro Villaseñor cuenta que tras una lesión ortopédica en la espalda y no encontrar mejoría con la medicina, decidió irse a tronar el cuello. Bueno, perdón, decidió irse a alinear alfabióticamente. Y a partir de ahí su salud mejoró. En una ocasión, pues bueno, sufrí un accidente, tuve una escoliosis en la columna vertebral. Ahí me dejaban acostado, boca abajo, con cinco agujas hipodérmicas clavadas directamente en la columna. Porque yo ya no podía caminar, no me daban muchas esperanzas, traía prácticamente dos bastones, me salieron escolones en los talones, caso perdido. A ver, vamos por partes. Él refiere que tenía una escoliosis, pero ustedes dirán, ¿qué es eso de una escoliosis? La escoliosis es una desviación lateral, hacia la derecha o hacia la izquierda, de la columna vertebral. Las causas de la escoliosis o columna chueca son múltiples. Alejandro dice que fue tras un accidente. No sabemos realmente qué sucedió, pero jalar el cuello no va a corregir una desviación de la columna, amigos. O sea, es como, allá me lo jana y ya se dejó de estar chueca. Tú crees, chiquis, que va a dejar de estar chueca, nomás por jalarle ahí el cuello. Obvio, cabe señalar que si tú tienes una escoliosis o una patología en la columna lumbar, pues los especialistas son los ortopedistas, en específico los subespecialistas en columna vertebral. Alguien por ahí, un alfabiotista, tuve la dicha y la fortuna de encontrarlo. Cuando llegué con él, me dijo, yo no, yo no curo nada. Te vas a curar tú solo. Ese día me alineó, en la noche, yo sufrí una transformación muy fuerte, una catarsis, estaba temblando, sudando, no podía yo saber qué le estaba pasando. Hablé con él, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué me hiciste? Dijo, relájate. Esa energía que está circulando en tu cuerpo, disfrútala. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? Efecto placebo y espiritualidad. Como ya escuchamos, los alfabiotistas dejan en claro que ellos no curan, que es tu espíritu, una vez alineado, el cual sanará tu alma y eso se reflejará en tu cuerpo. Bueno, hasta ahí todo bien. Cada quien puede creer en lo que quiera, puede vivir una espiritualidad como quiera, si quieren inventarse una religión, si quieren creer en horóscopos, o si quieren leer en las cartas, en la astrología, miren, que crean en lo que quieran. El problema es cuando tratan de usurpar funciones o incluso se alegran de decir, ay, pues yo te libré de una cirugía, ay, pues yo conmigo ya no tienes que ir al ortopista. Y no crean que solamente son personas o adultos, se meten con viejitos, con mujeres embarazadas, con niños, con personas con obesidad y vamos a ver todo, seleccioné los clips más virales de esta persona para que los analicemos. Vamos, tráiganme aquí el iPad, tráiganme el iPad para que los veamos. Pues bueno, entonces vamos a ver a los TikToks que seleccioné. Este primero dice textualmente que evitó una cirugía. Díjate nada más. Ya venías para operación. Llegaste aquí, te alineamos y dijeron, no, pues ya no. Excelente. Y todavía se burla, o sea, se ríe él. Y miren, o sea, analicen toda la situación. Tiene ahí un cuadro, vamos a hacerle zoom, no, no se puede hacer zoom, pero dice, la quiropráctica, el sistema nervioso. Así dice, digo, no sé si se puede hacer un zoom acá, pero ahí se van a dar cuenta. Tiene su librero y tiene el libro, su título, que quién sabe de qué es el título. Y acá dice en la descripción, se libró de la cirugía, nos visitó desde Querétaro con una cirugía ya programada. Al realizarse tres sesiones de alineación alpabiótica, si su cirugía fue cancelada, pues ya no había nada que operar. Ay no, esta está peor que Pachita. Por lo menos Pachita les enterraba ahí un cuchillo, según ella. Pero vamos a ver, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. Y ya regresé. Qué gusto. Me da mucho gusto. Pásale, porfa. No podía caminar. Yo estuve tres meses en silla de ruedas. No podía caminar, o sea, llegué muy mal aquí. De hecho, me estaban haciendo estudios porque me iban a operar de la columna. Entonces, el médico me manda a hacer un estudio que se llama electromiografía. Yo creo, digo, insisto, no voy a dar diagnósticos, puesto que yo no conozco a esta persona. Y yo no sé, aunque sea médico, sea especialista, pues con estos datos no puedo llegar a una conclusión. Pero si no podía caminar y le mandaron a hacer una electromiografía, seguramente el problema estaba en la columna y era por alguna hernia que estaba comprimiendo algún nervio. La electromiografía es un estudio que literal analiza los músculos y su conexión nerviosa con la columna, para ver si llega el impulso nervioso desde la columna hacia los músculos y por eso no se pueden mover. De hecho, hay situaciones médicas como por ejemplo, Julián Barré, ciertas polineuropatías en las cuales se tiene que poner, se ponen como piquetitos, se ponen, son piquetes, puede dolerle a la persona porque recibe descargas eléctricas, pero básicamente es una electromiografía y se hace comúnmente en patologías de la columna, se hace habitualmente en patologías de la columna lumbar y de toda la columna. Vamos a seguir escuchando esta señora. Pues la verdad sí me dolió bastante porque pues el meter agujas aquí sí me dolió bastante, entonces yo le dije a la doctora que depende de ese estudio, le digo también, o sea, mi cirugía porque yo ya estaba desesperada, dolor en la noche, dolor todo el día, más de un año sin poder trabajar. Me hacen el estudio, yo llevaba tres alineaciones, ya la doctora me da el resultado del estudio. En el momento que me entrega el resultado, me dice no te van a operar porque tus nervios ya están liberados. Pero te juro que me puse a llorar porque la verdad, se me salieron las lágrimas cuando me dijo la doctora que posiblemente se cancelaba la cirugía. Dice que... Pero a ver, efectivamente lo que hace la electromiografía es ver cómo conducen, de hecho hay otro estudio parecido que se llama velocidades de conducción, pero la electromiografía lo que hace es ver si los nervios están conservados, porque a veces cuando se aplastan por mucho tiempo, pues se terminan carcomiendo, porque recuerden que los nervios son neuronas y las neuronas no se regeneran. Sin embargo, pues no sabemos realmente qué condición tenía. Claro, o sea, coincidió, es pura coincidencia decir, ah, si le hubieran hecho la electromiografía primero, o sea, lo ideal es, primero te hago una electromiografía, después tus tres sesiones alfabióticas, y después otra electromiografía para comparar si realmente mejoró la primera en comparación con la segunda. Pero obviamente no, fue coincidencia únicamente que independientemente de estas alineaciones alfabióticas, sus nervios se hubieran regenerado. Pero bueno, como vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que yo siempre les he dicho que tienen los charlatanes para poder embaucar a las personas? Labia, y aparte son empáticos, y los escuchan. Y ahorita van a ver, porque las sesiones no nada más es la tronada de cuello, sino que también cuando tú llegas, te meten en una situación ahí espiritual, y te ponen música ahí de estas de los mantras, y te ponen aceititos, se ponen a escucharte, hablan contigo, cosa que obviamente en el IMSS, en el seguro, pues es una consulta de 10 minutos que te van a estar explicando. Entonces, por eso es que los charlatanes dicen, ah, no, si le confío más al charlatán que al ortopedista. Pero ahorita les voy a explicar cómo fue mi experiencia. Vamos a seguir viendo los TikToks. Te hiciste, me dijo, ¿qué te hiciste? Te dice, porque la vez pasada que viniste, no podías caminar, andabas con muletas. Y ya yo le comenté que estaba viniendo con Alejandro Villaseñor, pues ya me da el resultado, y dice, bueno, pues que tengas buen viaje, te deseo lo mejor, pues yo espero que no te operen, dice, porque yo, mi diagnóstico es que ya no vas para cirugía. El 20 tenía la cirugía programada. aparte, quien le hizo la electromiografía, no era quien la iba a operar, o sea, no estaba en contacto con sus médicos, porque habitualmente, quien hace las electromiografías, son neurofisiólogos, así se llaman, son neurólogos que hicieron la subespecialidad, o el alta especialidad en fisiología, y obviamente, no están conectados, quiero pensar que es en el seguro, o no sé en dónde, por eso le digo, no es bueno andar opinando, pero pues, ella no debe, es como cuando vas con alguien que te haga un estudio, un, no sé, un halter, un electrocardiograma, y una cosa es lo que él ve en el estudio, pero al final, el ortopedista, el médico, tu médico tratante, es quien determina si ese estudio, tiene correlación contigo, con tu caso en particular. A las nueve de la mañana, nueve veinte de la mañana, llego a Lomas Verdes, y pues ya era para internarme. Lomas Verdes, es un hospital en la Ciudad de México, ¿no? Sí, y es, creo que es de ortopedia, déjenme en los comentarios, o sea, ya iba para. Ay, no, Ángel, te juro que sí, sí me puse a llorar, pero cuando yo le muestro las resonancias, y el estudio al especialista, me dijo, ¿qué te voy a operar? Pues si tus nervios ya están liberados, no te puedo someter a una cirugía, porque es muy delicada, es muy delicada, pues te regresas a Querétaro, y no, no te vamos a operar, tus nervios están liberados, pero fue gracias a las alineaciones, que pues yo ya me había hecho, pues yo la verdad soy muy agradecida, y nunca pensé que yo fuera a mejorar bastante, cambió mi vida totalmente, después de un año estar en cama, pues una experiencia muy bonita que yo pasé, y les recomiendo que si tienen algún problema parecido, ya verán que todo va a salir bien, y primeramente Dios. Ay no, amigos, y lo peor es que claro, por una experiencia, creen que eso suple, insisto, muy probablemente, ¿qué pasa? Yo quiero pensarlo, porque es algo común, que comúnmente ocurre, en los hospitales, cuando se envía un paciente, de un lugar, de un hospital a otro, por lo que entiendo, ella es de Querétaro, viajó a la Ciudad de México, le enviaron con una referencia, a la Ciudad de México, para que la operara seguramente, un cirujano de columna, pero aunque un ortopedista, se los decía hace rato, es el especialista, en todas las articulaciones, y los huesos, el máximo especialista, es un cirujano, de columna vertebral, y a lo mejor puede tener cierta idea, o recomendación, un ortopedista general, pero ya cuando van con un cirujano, de columna, tal vez la perspectiva, sea completamente distinta, porque eso ocurre, muy comúnmente, no solamente, dentro de ortopedias, sino también, como médicos, por ejemplo, yo puedo decir, oye, fíjate que este señor, tiene un bloqueo en el corazón, yo como internista, lo voy a mandar al cardiólogo, para que le pongan un marcapasos, pero que tal, si cuando llega con el cardiólogo, ya el cardiólogo, analizando el caso, dice, sabes que, o sea, no está mal el internista, pero no conviene, ponerte ahorita el marcapasos, vamos a esperarnos, eso, eso seguramente, a ustedes les habrá pasado, o cuando el médico familiar, envía al médico internista, es decir, de primer a segundo nivel, a un paciente, para que le inicie en insulina, entonces, llega conmigo el paciente, yo como internista, digo, oye, sabes que, todavía no es necesario, iniciar insulina, podemos hacer algunas intervenciones, y obviamente, pues no es que estuviera mal, el primer médico, pero ya con el especialista, sabe mucho más, yo creo que eso fue lo que le ocurrió, y coincidió que en ese inter, pues fue a visitar a esta persona, es lo mismo como si hubieran dicho, iba a ponerme insulina, ya me mandó para que me iniciaran insulina, pero fui con los imanes, y a partir de ahí, coincidió amigos, entonces, lo más probable es que, al momento de enviarla de Querétaro, a la Ciudad de México, pues hayan cambiado, las perspectivas de los médicos, porque seguramente, no lo operaron en Querétaro, porque no estaba el cirujano de columna, pero bueno, a ver, vamos a ver qué dice la gente, porque aparte, lo que más me gusta, son los comentarios de la gente, seguramente va a haber, Info Neni, y le van a poner, por DM Neni, dice Jaime Alfabiotista Urbista, les digo Uribista, les digo que todos son así, Urbista Uribista, dice, lindo testimonio, gracias Alejandro, por ayudar a tantas personas, por eso les digo, estas personas son listas, listas, porque saben engatusar, saben venderse, ay, pero ustedes médicos, o sea, hay muchos médicos, porque aparte, no van a dejar de mentir, los de Ucronia, que también les llevan a otros médicos, son bien babos, mucho posgrado, mucho, y no saben hablar frente a la cámara, por eso se los ganan estos charlatanes, y dice Johanna de Bassi, yo necesito lo mismo, dice Miri López, CDM, para CDMX, ¿cuándo? Dice, hola, buen día, ¿dónde están ubicados? Info Neni, ¿cuándo viene a la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa? Ojalá que viniera a Chalco, ¿dónde puedo sacar cita doctor? Y así se empiezan a decir, o sea, muchos creen que esta persona es doctor, o sea, se dan cuenta, pero son bien tontos, ahora, este fue un caso, vamos a ver otros más. Entonces, el joven Emiliano, ¿hace cuánto fue que te caíste? Miren, este niño, este niño, o sea, no le basta con los adultos, vamos con los niños, vamos a ver lo que dice acá, en la descripción. La alineación alfabiótica, es completamente segura en niños, ayudándoles a tener un desarrollo óptimo, a ver, yo no me estoy mintiendo, ahí tenemos el caso de Jerónimo, esta persona que aquí en Puebla, fue a unos baños a que lo tronan, y mangos, ¿cómo quedó? Ahora miren, ahí están aparte sus libros, y todo, ¿quién sabe de qué serán los libros? A ver, no se alcanza a ver, pero no dudo que hasta tenga libros de medicina, el ridículo cuando es ingeniero, como si yo quisiera ir a poner una conexión, si yo ni siquiera sé conectar un alzoque del foco, vamos a ver. Hace, pues ya tiene más de un año, y desde entonces te duele tu espalda abajo, y el maestro Juan Uribe te dijo, DIV, háblenle al DIV, márquenle al DIV, a Mariana, de la de Monterrey, para que venga a salvar a este niño, ¿cómo es posible? Padres insensatos, dejando a su pobre a que Aturian, en vez de que lo lleven a, porque hay ortopedistas, pediátricos, ortopedistas son especialistas solo en niños. Ve con Alejandro Villaseñor, ese es bueno, bien flojito, Emiliano, cuando tengas oportunidad, y te acuerdes, date aquí donde estoy tocando, aquí hay que golpear poquito, suavecito, quedito, ahí tienes una glándula que se llama timo, hay que darle. Esto que hice, igual a mí me lo hicieron ayer, ahorita van a ver el video, pero recuerden, ¿qué pasó con la amana, 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 te amo, me amo? Que la glándula pineal, que el timo, que es de donde vienen tus emociones, para que liberes todo, ay, no puede ser, el timo es una glándula, que pertenece al sistema linfático, a las defensas del cuerpo, y que muchas veces ya a partir de los 15, 16 años, está completamente eliminado en nuestro organismo, se va deshaciendo, en algunas personas puede continuar, y está atrás del esternón, pero eso que tiene que ver así de, ay no, ridículos, pero vamos a ver. Despertarla, activarla, porque es la encargada de tus defensas, de las defensas de tu cuerpo, respira. Ay amigos, de haber sabido, cuando tienen leucemia los pacientes, cuando tienen las defensas bajas, así de, pégate para que se te aumente, pégate, ya no te vamos a poner quimioterapea, te vamos a pegar aquí en el timo, no sean ridículos, por favor. Me hondo, suelita el aire, eso fue todo, sentiste el jalón hasta allá abajo, donde todo el dolor, sí, perfecto Emiliano, es valiente Emiliano. aparte se pone así, yo soy un, se creen, o sea, insisto, pero es que, los charlatanes tienen, esta capacidad, ya lo vimos con Frank Suárez, con Fernando, el del biomagnetismo, con la, o sea, todos se ponen en una actitud, entran en personaje, y claro, se lo creen, y todo, ay no, viejos ridículos. ¿Qué tal tronó eso Emiliano? Mira, valiente el joven Emiliano, eh, valiente, y los papás ridículos, div, quiero hacer una denuncia. ¿Qué tal? ¿Qué se sintió? Relajante. ¿Relajante? ¿Arriba? ¿Bien? Sí. ¿Se quitó el dolor? Sí. Excelente Emiliano, choclas. Y 300 pesos por esto, eh, y seguramente no fue, o sea, si llevaron al niño, seguramente, porque aparte los mismos, o sea, ayer que fui, te dicen, oye, ¿y tu acompañante no quiere también una tronadita? Ya que están aquí, hacemos promoción un paquete de tronadas, de alineación alfabiótica, y vamos a ver qué dicen los comentarios, dice, lo mismo, J. Manuel dice, ¿dónde se encuentran para ir? Necesito ayuda. Y, insisto, fíjense mucho en los comentarios, porque esto va a tomar sentido, ahorita que dé la explicación, de por qué las personas se sienten mejor, cuando les truenan. Dice, yo me ponía más tenso todavía, yo siento que necesito algo así, dice Alejandra del Valle. Chocalas, dice, no vienes a León Guanajuato, y le contesta el León, estamos precisamente en León, ah, y voy a mandar a mi Wendy, y a mi Kimberly, las más preciosas, las perdidas, porque de allá son. Dice, yo tengo hernia de disco, ¿hay solución? Dice, ¿dónde se encuentra? ¿dónde te encuentro? O sea, todos estos están como deseosos, de buscar una ayuda, porque han ido con los médicos, y no los escuchan, y no se toman un minuto, un tiempo para poderlos, para poderles explicar, y decirles que a lo mejor sí hay una opción, pero bueno, vamos al siguiente. Ustedes dirán, ya con una señora, con un niño, bueno, pues también con los viejitos. Fíjense esta pobre viejita, volvió a caminar. Miren, a esta viejita, dice, desde junio no caminaba, pobre señora, se ve como, más de 80 años no tiene, así delgadita, ha de tener osteoporosis, ahora fíjense que la atronaran, le pueden causar una fractura en el cuello, así como a Vicente Fernández, pero vamos a ver qué le hicieron, y los pobres, los hijos, seguramente queriéndose quedar con la herencia, la llevan a ver, si ahora sí ya tiene su encuentro con el señor. Yo hoy ya caminaba, bueno, ya con su lentitud de su edad, pero a partir de junio, ella me le detectan Parkinson. Ay, pobrecita, el Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa, y obviamente ya saben que, sí causa el temblor, pero más que temblor hay rigidez, y muchas veces esa rigidez, y esa falta de precisión, impide que la persona pueda caminar correctamente, y es muy cambiante, dependiendo del tratamiento, que muchas veces es alfametildopa, o bueno, ya saben que aquí no quiero que se preste para que ustedes se automediquen, pero, no me van a dejar mentir, las personas que viven con Parkinson, saben que hay temporadas o días donde están bastante bien, y días donde están bastante mal, incluso durante el día, dependiendo de a qué hora se tomaron el medicamento, pueden mejorar la movilidad, y por momentos se va apagando, entonces, para que tomen en cuenta esto que van a ver ahorita. Un derivador de Parkinson, que puede ser el Parkinsonismo, y ya no me podía caminar, ya no daba pasitos, entonces, era muy raro para que ella se moviera metros, sus piernas, totalmente, hasta lo imposible, y con la fe, mi hermana, la menor, un viaje. Pobre viejita, mirenla, toda flaquita, sus huesos han de estar bien porosos, bueno, hay que hacer una densitometría, para ver si, pero de verdad, no estoy mintiendo, con un simple movimiento mal dado, ¿cuántos viejitos no se han fracturado la cadera, nada más por un movimiento mal dado? Imagínense que le truenen el cuello, ¿dónde les hacen las densitometrías para ver lo de la osteoporosis? En la columna y en la cadera, con que si la fractura, ay no, Dios la guarde. Alejandro en TikTok, y decidimos traerla inmediatamente, y ya lo vi usted. O sea, por TikTok, y luego todavía hay médicos, que se niegan a utilizar las redes sociales, que, ay es que yo no, ay por favor, tontos que son. Bendito Dios. Santa madre del señor, diría Doña Lucha, bendito Dios. Ya, estos se creen milagrosos, pero es que así es la gente de Ridícula, y miren, ¿saben que me burlo? Porque yo vengo de ahí, yo vengo de abajo. Les voy a contar algo que hizo mis papás, y que ayer me estaba acordando, y va en mis videos, y a ver si no les da pena. Mi hermano, tuvo un retraso discreto cuando nació, porque el doctor no lo sacó a tiempo, entonces no podía hablar, como a los 3, 4 años. Pues no lo llevaron a un pueblo, cerca de mi pueblo, para que le pusieran, no sé qué, para que le abrieran, le metieran una llavecita, según para que volviera a hablar. ¿Tú has escuchado de eso, amigo? Que a los niños que no pueden hablar, les meten una llavecita, según para qué hable. Pero ridículos. Mi papá también, luego cuando un día me picó la abeja, ven que decían, ponte, ponte lodo. Pues me pusieron lodo. O sea, yo todas esas cosas las viví, en mi casa, con mis tíos, mi abuelita, todas estas ridiculeces, que la llévala con Juanita, con Mari, que para que te truene, porque mi mamá también, cuando estábamos embarazados, que llévala, que para que le truene la cadera. O sea, hijos ridículos. Y ahora estos, claro, dicen, no, yo no soy de esos, yo soy alfabiotista. Yo estudié en la escuela uribista, del maestro Crane, del Virgilio. Ay, por favor, ya vimos que esos no tienen ningún título. Me da coraje, me da coraje, porque todo esto yo lo... Likes y tu abuelita, la han llevado con éxito, porque seguramente se querían quedar con la herencia de la pobre viejita. Pero déjenme en los comentarios que otras ridiculeces han... Viechotos. Sí, déjenme en los comentarios que otras ridiculeces han hecho en su familia con este tipo de suplementos para supermensos o terapias alternativas. Y las voy a leer en un anecdotario médico también. Déjenme en los comentarios y denle like al video. Y mírala, cómo se pone a llorar. O sea, y el otro como su salvador, así de, ay, ya me curaste a mi mamá. Sí. Pero ¿saben por qué? Insisto, son personas que vienen con mucho dolor, que vienen de peregrinar con varios médicos, donde les han dado pronósticos fatídicos, donde dicen ya no va a volver a caminar, ya no se va a curar de esto, ya. Y entonces llegan con alguien que les... Pero aparte, son diagnósticos así de consultorio de IMSS de 10 minutos y ahora el que sigue está esta frialdad del hospital. Llegan con estas personas que en sus consultorios tienen imágenes de la virgen o soniditos así angelicales. Porque de verdad, ahorita van a ver en el video cómo está todo este sonido ambiental que te permite entrar con tus chakras y el reiki y todo esto. Y entonces imagínense, por eso se pone a llorar la viejita. O también se puede que esté llorando la hija. ¡Ay, chin! Ya no me quede con la herencia de mi mamá, yo quería que ella se fuera. Por eso se las traje. ¡Ay, pobre viejita! ¡Pobrecita! ¡Denle su alfametildopa! ¡Aplausos a ella! No, y les digo, ¿cuántos están en la fila ahí esperando a entrar? ¡Aplausos a sí! Bueno, nada más les falta que tongan su campana como en los centros oncológicos de ya la libró del cáncer, aquí también ya le tronaron el cuello. ¡Ay, no! Y vamos a ver, les digo, pero aparte es listo porque en el storytelling, el cómo vende su producto, porque al final estos los utiliza para llegarle a la gente, para venderle. Entonces, en su storytelling cuenta una historia, una historia de éxito donde pone un problema una viejita con Parkinson que necesita resolver su problema. Él llega como el salvador y al final el desenlace es bonito, emotivo, llega a emociones. Por eso me da bien tontería, me da coraje que los doctores no sepan esto. Y ya dice, Azul Jaramillo, 100% recomendado, mil bendiciones para el señor Alejandro y su familia, eternamente agradecida con él por quitarme este dolor de mi espalda. Dice el máster, llorar por desconocidos es mi pasión, o sea, les llega el sentimiento. Dios te bendice grandemente, mi mami está igual. Dice, no estoy llorando, solo es un sentimiento en mis ojos. Bendiciones por tu gran labor. Por eso, miren, así como lloran, yo también me puse a llorar. Ahorita, ya se acerca, ya se acerca para que lo vean ahorita cómo fue mi experiencia con los alfabiotistas. Ahora, estos, miren, han de decir, pues puede tonar porque está delgadita la viejita. Pues mangos, también con cuerpos grandes se meten. Vamos a verlo. ¿Cuánto pesas? Menos de eso. 243 kilos pesas. No vamos a hablar de los cuerpos ajenos, aquí no hay descripción. Vamos a ver qué le hace a este señor. 243. Ah, sí, sí es mi récord, 230. Ah, sí. Mi récord. A ver, poquito más arriba, ¿cómo te llamas? Como este epidemiólogo de Puebla ridículo, 3.5 millones pacientes de COVID atendidos. por favor, se lanzó de candidato a like, si tú sabes quién es, me vale. Carlos. Carlos. ¿Y qué te molesta, Carlos? Pues, realmente, no hay algo así en específico. Si no, porque soy tatuador, entonces me la paso inclinado, un poco inclinado, sentado, a veces me duele como el brazo y al caminar, pero yo creo por el sobrepeso la espalda. Ah, ok. él está preparando la barbita, porque también con el babo, ahorita vamos a ver si buscamos el del babo. Ay, Dios bendito, ¿qué le va a hacer? ay, no, 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 no. Ay, Trono sabroso, Charly ¿Qué tal? No sé si se alcanza a escuchar, pero escuchan esta musiquita así como angelical, igualita estaba ayer que fui con el alfabetista de acá de Pueblo Gracias, gracias a ti ¿Es todo? Es todo, Charly Es todo, sus 300 pesitos ganados en menos de un minuto ¿Cuánto dura el video? A ver, vamos a ver Menos de dos minutos A ver, a ver, a ver Ah, tiene su diploma A ver, vamos a regresarle tantito a ver si alcanzamos a ver Y ahí le hacemos zoom Dice, a ver, voy a acercarme, perdón Dice la... Ah, tiene su diploma de alfabetista O sea, es que hasta entre ellos mismos se hacen, o sea, se creen sus mentiras Yo tengo mi escuela uribista, te voy a enseñar acá y te voy a dar mis diplomas Bajo qué validez Yo también puedo imprimir una hoja y decir que es mi diploma Como los doctores ridículos de mi pueblo Like si en tu pueblo también hay médicos ridículos Que ponen todos sus diplomas, toda la pared llena de diplomas Los que han ido a mi consultorio saben que yo no tengo ahí mis cuadros colgados Se ve, miren, su consultorio, su decisión Pero eso sí se me hace muy ridículo que cuelguen todos sus diplomas ahí Es como estas personas que se cuelgan los collares y las cadenas presuntuosos Pero bueno, mirenlo, o sea, diploma de uribista, de alfabiotista Y los graba, o sea, no los ha hecho firmar aquí su consentimiento de que aceptan Pero bueno, esto está en una red social pública, ni modo Ay no, vamos a ver los comentarios Dice, ¿y quién lo ajusta a él? Dice, 600 varos mi Charlie Y alguien le pone así Está muy lejos para mí, pero necesito Gracias Vidal Fabiotista, espero vernos pronto para el tatuaje Lo escribió este, yo creo que ese era el que tronó Pero vamos al siguiente Pero también con enfermedades O sea, no nada más No nada más lo de las cirugías, lo de la obesidad Los niños, los viejitos También personas con diabetes, vamos a verlo ¿Hoy tuviste tu cita? Ayer Ayer tuviste tu cita Me bajó mi impresión A 118 sobre 80 ¿Y antes cómo lo traía? Siempre es 190, 180 Ay, o sea, no sé mucho Sí O sea, según el ticto La presión arterial de esta señora Bajó a partir de que le tronaron el cuello ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees? Y aparte lo mismo pasa con la hipertensión Hay situaciones por las cuales puedes subir y bajar Lo ideal es que siempre la presión arterial esté óptima Menos de 120, 80 O en algunos casos Máximo 140, 90 Pero mira Azúcar La manejaba en ayuno 211, 250 Muy alto Porque ya saben que una persona sana Es de 70 a 99 Y en una persona con diabetes En ayuno De 80 a 130 Ay, amiga Y ayer que me la chetaron Ya me había almorzado dos tortas Y todavía con orgullo Mira, tu cuerpo, tu decisión, amiga Pero si vives con diabetes No creo que echarte dos tortas De desayuno Sea lo más adecuado Y traía 176 Ay, amiga Sigue estando muy alta Ay, le vamos Bendito Bendito Dios Por eso le dije a mi hermana No vamos Yo no quiero dejar de ir Y les digo Ya ven como se los engatusan Por eso hago estos videos Y por eso me vale Que los médicos digan Ay, pero es que ¿Cómo hablan? Yo ya les dije Que yo quiero ser la Galilea Montijo De la medicina Para llegarle a la gente Porque si no le hablamos De tú a tú Y se siguen poniendo Digo, ya saben que Me puse la batita Nomás para hacerle al cuento Pero ¿Cuántos médicos soy yo? Por eso se los están ganando Sobre todo El dolor de mis pies Que ya no Ya estas horas Yo ya no podía estar parada Dice Así hay mucha gente En mi pueblo De este tipo de señoras En el pueblo donde yo nací Like si quieren que les haga Un reportaje de mi vida Para que conozcan De donde nací Porque yo nací con partera ¿Eh, amigos? Y todo Y se andaba muriendo mi mamá Ahora sí como doña Lucha 14 horas de parto Sin anestesia Yo ya estas horas cerraba Y me iba a mostrar Guau Qué padre Qué bonito No, pues gracias a usted Gracias Y sin maldito Gracias a la medicina Pero mira con dos tortas La mejor medicina ¿Cuál es? La alimentación Y ahora creen que Tronándole el cuello A ver, vamos a ver Qué ponen acá abajo Dice Dice A mí lo que me sorprendió Fue cómo la señora Puede comerse dos tortas Así como si fueran dos taquitos Y ya pone abajo El Alejandro Agenda tu cita Haciendo click En el enlace del perfil ¿Alguien sabe si atiende En Lima, Perú? ¿Cuándo viene a CDMX? Dice Igual que yo Diabética responsable Con dos tortas En desayuno Yo tomo mi coca Con una horna de tacos Al pastor Ay no, amiga Y bueno Por si no fuera suficiente Vamos a ver Ahora hasta Con las embarazadas Alineación con Treinta y seis semanas De embarazo Treinta y seis semanas De embarazo O sea, ya falta una semana Para que nazca este pobre niño O niña o niñe Porque recuerden Que las semanas De gestación Las semanas que una persona Debe estar embarazada Para que nazcan Es entre la treinta y siete A la cuarenta y uno Vamos a ver Qué dice acá abajo Dice La alineación alfabiótica No solo es segura Sino muy benéfica Durante el embarazo Bueno, ni las vacunas Contra el COVID Se atrevieron a tanto Dice Ya que ayuda a disminuir Cargas y tensiones Excesivas sobre el sistema nervioso Oye, amigo Ni has de saber Qué es el sistema nervioso Nomás porque escuchaste Lo de corriente eléctrica Ahí seguramente En tu ingeniería Ya te sientes Está perfecto Sí, no pasa nada No pasa que nazca aquí No pasa de que nazca Baboso Ojalá te naciera ahí Pa' que vieras Pa' que a ver Sufrieras Y te cerraran el Changarro ahí Cofepris Amigo Ahorita le voy a hablar A los de Cofepris Al fin que ya tengo Su WhatsApp personal Son mis amigos Personales Ay, como ahorita Corte Para hablar de chismes Vieron que en la casa De los famosos La que va a ganar Es mi Wendy Guevara Vieron que Los ha puesto a todos En caque Pero al Emilio Osorio Que es el hijo de Niurka Ven que le pregunto Oye Y tú de niño Si ibas a todos Los cumpleaños De los hijos De Gloria Trevi Porque ven que dice La Niurka dice Gloria Trevi Es mi amiga personal He ido a todos Los cumpleaños De sus hijos Y la Wendy Que le pregunta Oye Si fuiste a los Y el Emilio Y dijo Si, si hemos ido Me cae re bien La Like si quieren Que las invite A Diagnóstico El podcast Para que nos hablen De sus cirugías Pero bueno Vamos a ver Este Que dice este señor Muy bien Manesa Estamos relajando Todo Ahora si podemos Ver lo del libro Dice Random Y tratamientos Médicos O sea Si se pone O sea Pone ahí Libros de medicina O sea Según este Se pone a leer Amigo Por favor Estoy a la carrera De medicina Para que Al bebé Le llegue La mejor De las vibras Y de la energía Disponible En el universo Para su más Alto bien Eso es Ahí quedó ¿Qué se sintió? A gusto Descansaste la espalda El cuello Vamos a levantarnos Ya a gusto Ya cuando nazca Ay no Dios bendito A ver que le pusieron En los comentarios Dice Él me cae bien Transmite paz Y nunca es grosero Como nosotros Nosotros si Y me vale Yo no vine a transmitirles paz Yo vine a transmitirles chismes La verdad Dice No estoy embarazada Pero necesito Que me hagas eso Que te truenen Verdad Pero la pelvis Contra otra Dice Yo en mis dos embarazos Tuve alineación alfabiótica Y me descansaba súper bien Mi carga de espalda Una maravilla Dice Yo ocupo una de esas alineaciones Porque el embarazo Me duele mucho la espalda Ándale Ándale También háblenle al DIF Pero bueno Estos son como los más representativos A ver si encontramos El del babo Pero Tiene su Facebook Vamos a entrar a su Facebook A ver que es lo que dice acá Pida alfabiótica 980 mil Crece rápido Y ahí sube sus mismos TikToks Y dice Detalles Alineando alma, corazón y cuerpo Alfabióticamente Y pone su Whatsapp Fíjense Esta Este logo Yo lo veía mucho Pero es de su asociación De alfabiotistas de México Hace Bueno Ni los médicos están tan unidos Como los alfabiotistas Dice E Igual a MC2 Ay no Dice Doctor Juan Uribe Ramírez Y se pone doctor Pero ya les demostré Que no es doctor O sea Charlatanes Y quien les avale Su Educación Y ahí pone sus mismos Miren Ah miren Acá está con el urbista El Juan Uribe Que no eres doctor amigo No eres doctor Que te quede claro Ay me acuerdo mucho cuando Otra historia Los primeros días que llegué al IMSS La que era mi Mi asistente Ya estaba por jubilarse Entonces yo como era chiquito Bebecito ahí en el IMSS Me quería ser menos Dijo Ah pues yo ya me voy Soy la más perrilla de acá La asistente Así como la asistente Norma Y entraba a mi consultorio O así Y azotaba la puerta La asistente Hasta que un día En los primeros días salí Y le dije Usted no es nadie Para venir a decirme Si me faltan o no pacientes Porque aparte me quería apurar Que me apurara Atender pacientes La muy desgraciada Pues no voy a acusarse Con el sindicato Que por qué la trataba así Y que le digo No importa Y le dije Yo siempre sostengo Lo que digo Y que le digo Ahí enfrente del delegado sindical Que le digo Si, si es cierto Yo se lo digo Y se lo vuelvo a decir Y que vuelvo a decir Tú no eres nadie Usted no es nadie Para apurarme Porque usted no es mi jefa Así que cállese Y así ahorita me acordé Del Tú no eres doctor Cállate Ridículo Miren aquí está Creo que con el babo Ah sí aquí está Ah aquí está Miren con el babo A ver si encontramos ahorita Cómo le Lo alineó Eh llegó el sensei Ándale amigo Éxtasis Éxtasis Ay me gustan sus pantalones Voy a comprar unos así Hasta me marie Ay amigo Pero miren Todas las ridiculeces Que hace Y bueno Vamos a ver En cuanto Ay dice Estoy en una relación El Alejandro Villaseñor Tiene su corazoncito También te lo andas tronando Amigo ¿Te lo andas tronando? No dale Pero vamos a mandarle Whatsapp Y vamos a ver Qué es lo que nos dice Y bueno Ya le mandamos Whatsapp Y dice Gracias por escribir A vida al fabiotista Te atendemos con gusto En el fraccionamiento Los murales En León Guanajuato El costo por sesión Es de 250 Te atendemos de lunes a viernes De 10 de la mañana A 1 de la tarde Y 4 de la tarde A 6 de la tarde Sábados de 10 a 1 Si deseas agendar tu cita Haz clic acá Dice Muchas Y ya le pusimos Muchas gracias Por su respuesta Brillitos Yo quisiera conocer Un poco más De lo que hacen Y cómo es Y ya le escribimos Doctor Ayer le escribí Porque tengo mucho tiempo Que me duele la espalda Y el hombro me truena Y miren Lo que Le nos contestó No tratamos Problemas específicos La alineación alfabiótica Descompribe la columna Y unifica Los hemisferios cerebrales Preparando al cuerpo Para la autosanación Ay No les O sea Si esto es bien charlatán Dice De esta manera Puede ayudarle bastante A reducir dolores Y malestar Pero entonces Si me ayuda Con el dolor de espalda Por lo que leo Claro Con gusto lo ayudamos Es que tiene mucho Que me duele Y he visto sus videos Estamos para servirle Y ya no pudimos sacarle Más chismecito ¿Verdad? Pero bueno 250 por sesión Por si ustedes quieren ir A que los truenen Ya saben Para que entonces Visiten a nuestro señor A nuestro creador Lo vean muy pronto Pero no es el único Amigos No es el único Ahora vamos con el otro Porque el otro Me tiene bloqueado Pero desde otro TikTok vamos a entrar El Marcos Tres Palacios Dice Comunicador holístico Ya saben De este tipo de personas Son Aquí vamos a ver Vamos a ver Serviente De ayudar A mis semejantes ¿Y por qué cobras amigos? Pues porque tienes que vivir de algo Es como a nosotros No que mucha vocación A ver ¿Por qué no le dicen a él? Porque cuando ¿Dónde está tu vocación? A ver Porque claro No tienen vocación Porque para esto No se necesita estudiar De acuerdo a mi experiencia Yo me lastimé Mi columna En un accidente de motocicleta Me quebré las clavículas Se dan cuenta Pasa exactamente lo mismo Con todos los charlatanes Tienen una experiencia Creen que su experiencia Es replicable en alguien más Y como a ellos les fue bien Ah pues yo Tú también Pues No amigo Me desvié mi cadera Viví cinco años con dolor Y no saben Qué martirio es O es un diacrucis Pues Mi drama personal Pues Este Ni por aquí me pasaba A ser alfabiotista Pero Vivía con dolor de espalda Vivía con dolor de espalda Y un día Me dijeron del alfabiotismo Y empecé a ir a sesiones Y sí empecé a sentir alivio Pero el dolor me regresaba Duraba tres, cuatro días Y me regresaba Por eso soy muy enfático En que vayan a tomar terapia Emocional Porque mucho de lo que nos sucede Con terapia Con un psicólogo Un psicólogo Que sí estudió No con estas terapias Que de Constelaciones familiares Que de heridas de la infancia Que no sé cuánta otra Que no sean ridículos Si van a ir a tomar Las corrientes Que más digo Yo no soy el experto acá Pero las corrientes Son cognitivo, conductual O humanista Hay algunas otras más Pero investiguen Qué formación tiene No cualquier psicólogo Tiene que ser un psicólogo Con formación O de preferencia Un psiquiatra Porque hay psiquiatras Que dan terapia cognitivo-conductual Pero miren este A ver vamos a ver Porque luego el mismo dice Ahí yo doy terapia Tiene que ver con Las emociones Atoradas que traemos Sentimientos de tristeza Sentimientos de ira Pero no por eso Tampoco se te va a quitar El dolor de espalda Ve con un ortopedista Por favor De miedos De preocupaciones Todo eso se va alojando En tu cuerpo Y uno provoca Todo lo que le sucede El accidente que a mí me pasó Yo lo provoqué Lo que pasa es que Pues no lo quieres aceptar No lo puedes creer Que tú te accidentes O que te autoboycotees Pero así fue A mí me transformó La alineación del maestro Uribe Estábamos en un programa De radio que yo conducía O sea también es uribista Les digo que ese uribista Es el vitalicio Me acuerdo Que metimos la cama En la cabina Y yo puse mi cabeza En la cama Y me encomendé Al creador A Dios Ya te voy a conocer Me acuerdo que Cerré mis ojos Y mentalmente Me solté Y dije Padre En las manos De este hombre Me pongo Si daga tu voluntad Y el maestro Uribe Es un virtuoso Hizo el movimiento Rapidísimo Y yo Describo esto Como un Látigo de luz dorada Bueno Ni en Dragon Ball Se atrevieron tanto Cuando a Gohan Se le aparece La paloma Cuando se transforma En Super Saiyajin Fase 2 Porque así dice Pam Como un látigo Ay Dó rapidísimo Y me quitó el dolor Pero impresionante Y vi durado Todo Pero impresionante Un látigo De luz dorada Me quitó mi dolor Entonces me paro Me incorporo Me siento Me incorporo De la cama Y empiezo a llorar De agradecimiento Porque Lleva como 5 años Con dolor de espalda Y de repente Viene este buen hombre Y me hace la alineación De nuestra experiencia espiritual Y veo esta luz dorada Y me quita mi dolor Y me quedo Llorando Ojo La espiritualidad De cada persona Es respetable Ya lo dije hace rato Cada quien puede Creer en lo que quiera Pero una de estas cosas Como la viejita La señora que vimos hace rato De lo de la diabetes Y la presión Que según le bajaba De verdad Y hay personas Que prefieren pagar eso A pagar su metformina A pagar la consulta Con el nutriólogo A mejorar sus hábitos En cuanto a la alimentación Ustedes lo escucharon Dijo dos tortas O como a esta pobre viejita Que la llevaron En vez de llevarla Con un fisioterapeuta Te duele el cuello Te duele la espalda Ve con un fisioterapeuta Ve con un fisio Que tenga realmente La formación Porque lo vimos Jerónimo Al que le trajeron el cuello Y dejó de caminar Ya estaba condenado Y nosotros pudimos haber Hecho lo mismo Que estos charlatanes Decir Es que nosotros salvamos a Jerónimo Y ahora vengan Porque de verdad A partir de que publicamos Ese video Un buen de personas Llegaron conmigo Y con Ramiro A querer consulta Para que lo salváramos Y yo Yo no me voy a Yo no me vengo a hacer El bueno De que Ay yo le cambié la vida A alguien Y a partir de ahora Vengan conmigo a consulta Yo lo he hecho Conmigo no vengan a consulta Lo mismo cuando saqué El video de Síndrome de intestino irritable Un buen Que me han escrito Lo mismo con resistencia A la insulina Con diabetes Pero yo no me aprovecho De la gente Como esto de Ay es que Yo lo hago Desde la paz Y el amor Vayan con un fisioterapeuta Quieren tener espiritualidad Miren vayan Vayan a sus sesiones De reik Miren no se Mientras no se meta nada Y no descuiden su tratamiento médico Hagan lo que quieran El problema es que Muchos de estos Creen que pueden sustituir No digo que ellos Igual y sí Igual y no Ven que ellos nos dicen Yo no curo Ustedes solitos se van a curar Ocho minutos Ocho minutos Y lo sé bien Porque en radio Contamos Cada minuto Cada segundo Y yo no podía hablar Estaba llore Y llore Y llore Mira como si hubiera sido ayer Y solamente pasaban dos cosas En mi cabeza A ver qué Dos pensamientos Gracias Y qué fue esto Qué fue esto Quedé sumamente agradecido De no vivir con dolor Era un dolor permanente Ay amigo Hubiera sido con un neurólogo O con un anestesiólogo Especialistas en dolor Vamos a ver qué le escribe la gente Hola Marco Cuando me hicisteis Hicisteis el alfabiótica Al momento noté Cómo salía toda mi ira Y me pasé toda una semana Llorando y limpiando Me fue muy bien Dice Siempre creí Que era muy enojón Cuando le preguntaban algo Pero no conocía Al hombre sensible Que estoy viendo ahora Pero siempre me gusta Ver sus videos Dice Felicitaciones por tu labor ¿Conoces a alguien Que recomiendes en Colombia? Dice Marco me hiciste llorar Tú me aliviaste Y fue un cambio impresionante Gracias, gracias Saludos desde Puebla Se ha venido hasta acá Y les digo que andan Viajando de ciudad en ciudad Pero lo bueno Es que aquí en Puebla Ya tenemos nuestros alfabiotistas Pero vamos a ver acá Qué dice acá este Está muy chiquito No te sirve ese bastón En tres sesiones Dejó su bastón Pobres viejitos Cuiden a sus viejitos Llévenlos a fisioterapia Rehabilitación física Si ustedes quieren Que les hagan un masaje Que obviamente Los terapeutas No hacen masajes Pero una terapia física Para mejorar Contracturas musculares Dolores Ver que caminen mucho mejor Esto es con terapia Con terapia Y este es el video Que le trajeron el cuello Y dejó de caminar Jerónimo volvió a caminar En tres meses Gracias a la disciplina Y al compromiso No con una tronadita De un minuto Pobre viejito ¿Ernias en la parte baja De la espalda? Sí Ok Ahorita del uno al diez ¿Cuánto dolor traes? Nueve Bueno Eso ¿En la primera sesión De fue el bastoncito? Sí La verdad Este Dígame Me da mucho gusto La cosa es que No sufras ¿Qué solución te dieron? Me mandaron a nutrición Y me mandaron a rehabilitación Pero preferí ir con el alfabiotista Pues son ejercicios La verdad que no leía el chiste A ver ¿Por qué no leía el chiste? Porque a ver ¿Qué sucede cuando uno va al gimnasio Y quiere crecer los músculos? ¿Los músculos crecen en una sesión? ¿Crecen en dos sesiones? ¿Crecen en una semana? No, ¿verdad? Para ver resultados Se tiene que ser disciplinado Y constante Si tú no vas a tus sesiones De rehabilitación De fisioterapia Y quieres que en dos, tres Esto no es magia, amigos Esto no es solamente con espiritualidad Esto no es con aceititos Esto es constancia y disciplina Constancia y disciplina Para ir aumentando la fuerza en tus músculos Entonces no crean que es así De fácil Pero bueno, vamos a ver Seguir viendo Mira chica Lo que tienes, tienes solución Desde la primera sesión Escuche Desde la primera sesión Vas a sentir la diferencia Te recomiendo que te hagas Al menos tres sesiones Te puedo dar la sesión de hoy Y te puedo dar una sesión para mañana Y vas a ver un analismo De diferencias De esas dos sesiones Ahorita Respira profundo Suelta tus piernas Suelta tu cadera Afloja la nalga Deja que se vaya A ver qué le va a hacer No Respira Ay no Ay perdona No te preocupes ¿Viste como llegó? No te aguantes el dolor Ay Dios no está donde me duele Respira ¿Qué sucede? Les ponen musiquita espiritual Les ponen aceititos Este no sé cómo les habla al inicio Pero te van a escuchar Les hablan bonito Respira Te voy a liberar Te voy a poner Y te ponen el masajito Y entonces claro Entras en una situación De más sensibilidad Se ponen mucho más lábiles El cuerpo Por eso hay que muchos Que también se aprovechan Eso para la LP Como el que fue hace dos años Con la Mayre Wind ¿Se acuerdan? El de Tulum Pelón también Que los ponían ahí Y como la persona se pone la visa Se aprovechan de ellas Eso se está aprovechando Pero en la cuestión de Libérate Y claro Si una persona viene con dolor Y llora Y todo esto No es que libere la oxitocina Y endorfinas Como dicen estos Sino más bien Por la misma situación Se liberan Y descansan Y obviamente Se les olvida el dolor Porque sacaron todo Lo que traían adentro Y acumulada Es Mucho de lo que traes Chicas Por eso no se resuelve el tema Porque no te permites Liberar el tema Lo cargas Como si fuera penitencia Como si te lo merecieras Incluso hasta te puedes Latigar Con el mismo asunto Como Haciéndote sentir culpable Entonces Suelta Deja que se vaya No venimos a sufrir No venimos a padecer Ni cargar Venimos a ser felices Y lo que estás haciendo Es tener un tema Por resolver Si Nada más que tienes que En lugar de sacarle la vuelta Y cargarlo Hay que Enfrentarlo Y resolverlo Y mucho de lo que traes Es un exceso de pasado Que no se resolvió Tristecita Que no liberaste Igual que la Que dijiste No, no pasa nada No pasa nada Mejor me como un gusanito Y se fue acumulando Suelta 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 Ya la va a tronar Ahí va, ahí va Ahí entras en Alfa Comienzas a sentir Hablando de Alfa Ya escucharon la nueva canción de Alfa con Peso Pluma Está re buena Tan, 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 tan Así me gusta Like si a ti te gusta la nueva canción de Alfa con el Alfa con el Peso Pluma Calientito, agradable Medicina, ya vamos a acabar Suelta la nalga Afloja el cuerpo Ay Dios bendito Suelta Mira Pues que gusto Pues como con la primera Y desde la primera se ve el alivio Pues claro Porque aparte le dice Te vas a curar Te vas a curar Les manda este mensaje de que si te cura Efecto placebo Entonces en lugar de Digo no está mal lo que te estaban recomendando Pero te vas a Te va una eternidad Mejor Habla el tema Te voy a poner en contacto con unas chicas que hacen terapia por videollamada Toca el tema Y date cuenta de que no hay necesidad de resolverlo Y que tampoco hay necesidad de operarte Porque ya saben que Si hay nutriólogas Si puedes ver mañana por una segunda sesión Y vas a ver como Y se va Si las hernias se resuelven Las hernias se resuelven ¿Cómo creen que con una jalada de cuello le van a resolver la compresión que tiene entre vértebra y vértebra? O sea miren aquí está una imagen de una hernia ¿Ustedes creen que con la jalada de cuello usted se va a resolver? O sea de verdad Ah pero no les pidan que bajen de peso Porque ahí sí Pero quieren ir con estos Insisto Quieren mejorarlo Vayan a rehabilitación física con un experto No se cura de un día para otro Y miren la graba Andele Y ya no les pidió permiso Yo Juan por ejemplo Cuando vamos a los podcasts Hasta acá firmamos de autorización ¿Dónde están todos los haters? Aquí Aquí estamos Todos tus haters Que según Dicen que a todos les hago lo mismo Que esto no sirve No se les da la internet No los oigo Aquí estamos amigos Ahora nos vas a escuchar bastante Y vamos a ver qué es lo que hace Porque esta persona No solamente se dedica a tronar cuellos Porque como es un buen comunicador Él lo dijo Él estaba en la radio Vamos a ver Que ahora vas a ver Dónde están todos los haters Porque a lo mejor no te diga Porque los bloqueas como a mí Vamos a entrar a su página De De Que hay link que nos manda Para ver Qué es lo que vamos a ver Dice Marco tres palacios Ponte alfa Alineación alfabiótica Página web Agendar citas Ahorita vamos a entrar Primero a su página web Y dice Citas y nutrientes ¿Por qué nutrientes? Acá dice Marco tres palacios Beneficios La alineación alfabiótica Es una disciplina Que busca restablecer El balance físico Mental y espiritual De las personas Relajamiento corporal Estimulación eléctrica Del sistema nervioso Disminución del estrés Y miren Suplementos Para supermensos Biohanking Un mes Tres suplementos alimenticios De 30 tabletas Cada uno Dice Balance y armonía Conoce tu experiencia Alineación alfabiótica Liberación del poder sanador En ti O sea Vende nutrientes Alfa B2 O sea Este alfa B2 420 pesos Agrega al carrito También te puede interesar Alfa de 660 De 180 cápsulas 2,300 Tu limpiador facial ¿Para qué no vayas con el dermatólogo? Aquí te suplimos terapia Te suplimos terapia física Te suplimos al dermatólogo Nutriólogo Alfa Yacuna 1668 Quien sabe que traigan Pero son sus suplementos Para supermensos Y miren Exacta A ver Vamos a ver esto Acá viene esto Con 12 tabletas Café Fusión Para bajar de peso Alfa Café Fusión Pero bueno A ustedes les encanta Dice Ponte alfa Alineación Quien soy Vamos a ver quien es Soy una persona Que un día recuperó su salud De manera sorprendente Y decidió aprender la técnica Para poder compartir Desde hace 12 años Practique el alfabiotismo De manera activa Viajando por todo México Para ayudar a las personas Amigos Ojalá que ahora si Digas algo Porque dices ¿Dónde están mis haters? Pues yo no soy tu hater Porque yo ni te conocí Hasta que empecé a buscar Alfabiotismo Y saliste Porque conocía más bien Alejandro El que había visto Pero bueno Ahora a ver Que dices con todo esto Vamos entonces A ver Ya le vamos a mandar mensaje Para ver en cuanto cobra él Y bueno Le mandamos mensaje Y le pusimos Hola doctor Marco Dice Junio está lleno Solamente en julio Va a haber fechas O sea ya junio Dice Quejante mi De que no tengo Este mire Se acaba más Dice San Miguel de Allende Querétaro San Luis Potosí Dice No visitamos CDMX Estado de México Ni Estados Unidos Costo por sesión 300 pesos Por persona Solo atendemos los días Y ciudades programadas En el calendario Por favor Ten paciencia Tardamos hasta 24 horas En responder Si solo envías un mensaje Te contestamos más rápido Y ya es esto Y ya es esto Para que si quieren También irse a tronar Su cuellito Lo puedan hacer Pues bueno Ustedes dirán Ay este Como critica Nada más critica Porque cree que es Como sabe mucho Porque aparte Muchos Me gusta que me escriban Ay Como critica Nomás porque estudiaste Ya te sientes mucho Nomás porque tienes Un posgrado Crees que tú tienes La verdad absoluta Yo no tengo La verdad absoluta Yo le estoy poniendo Todas las muestras Todo lo que dije acá Está documentado Y se los voy a dejar En la caja de descripción Yo no me estoy inventando Nada Pero no suficiente Con eso Porque sé que a ustedes Les gusta Ay como puedes hablar Del piñalín Si no lo has probado Como puedes hablar De las simifibras Si no las probas Y ya los he probado Con tal Con tal de demostrarles Que es una charlatanería Pues bueno Hace un par de días Me contacté Con un alfabiotista De acá de Puebla Y le escribí Porque tienen hasta Su asistente Y toda la cosa Y ya saqué Consulta 250 Miren Para que escuchen Cómo fue que llamé Por teléfono Listo Listo Muy bien amigos Nos vamos a llamar A los alfabiotistas De Puebla Vamos a entrar en persona Sí Buenas tardes ¿Está todo bien aquí? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Disculpe Me gustaría Hablar Hablo Porque me gustaría Un masaje De cuello ¿Ustedes me lo pueden dar allí? Mire Lo que es un alfabiotismo Es una técnica De unos 15 20 segundos Y este Y es una alineación O unificación Que es un movimiento Gentilínico En la cabeza ¿Cómo está? Ah si? Es que me dijo Un amigo Que fue con ustedes Que le fue bien Después de que le tronaron Y fíjense Que anda Dolorido Y ando Con mucha pesadez De la cabeza Del cuerpo Y me dijo Que después de ir Ya se sentía mejor Ustedes están aquí En Cholula ¿No? Así es Oiga, ¿y hasta qué hora están abiertos? ¿Hay que sacar cita o cómo es? Así es, está el sacar cita. Por el momento, hoy estamos saturados y sería hasta el día de mañana. Ok, ¿a partir de qué hora podría ir? De 9 a 9 de la noche. Ah, bueno, ¿y cree que puede ir, no sé, como eso de las 4 de la tarde? ¿5? Mejor, mejor 5, pero ya salí del trabajo. Sí, claro, sería perfecto. Ok, este, ¿le doy mi número o mi nombre o cómo le hacemos? O llego nada más así. No, dígame su nombre, por favor, completo. Jorge, Jorge Martínez. Jorge Martínez. Sandoval. Ok. A las 5 y la tarde. Sí, por favor, señorita. Oiga, este, ¿y de cuánto es la sesión, disculpe usted? En 200. Ok, perfecto. Entonces, es la ubicación que aparece aquí en internet, ¿verdad? En 200. Muy bien, señorita. Pues entonces mañana estamos por ahí a las 5 de la tarde. Ya al día siguiente de mi consulta, porque yo voy a consulta con los alfabiotistas, estaba aquí en Cholula. Recuerda, Cholula es un centro ceremonial que hay las pirámides, que tu equinoxio, que tu ayahuasca, que tus sapitos, que tus hongos, que tus CBDBs, que aquí son bien ridículos en Cholula. Yo creo que un día voy a salir a hacer propaganda en Cholula, así de ahora les ridículos, vaya, arrepiéntanse. Pero bueno, fui y fue en la tarde, a las 7 y media. Yo le dije a 5 y media, pero ya al final quedamos 7 y media. Llegué y estaba medio lejos, ¿eh? No está en Cholula, Cholula. Bueno, sí está en Cholula, pero está como medio metido. Y es cuando yo nunca había llegado hasta ahí. Ya era hasta noche. Yo pensé que me iba a hacer como, no sé, 10 minutos. Me hice como media hora hasta para allá. Amigos, ya voy rumbo a mi tronada de cuello alfabiótica. Como hace rato vieron, pues primero marqué para hacer una cita. Y pues estoy un poco nervioso, puesto que no sé si después de este video siga viviendo. Porque ya saben cómo quedó Don Jerónimo. Al rato me van a tener que también ir a dar mi rehabilitación física si quedo mal. Amigos, ya vamos llegando. Bueno, te falta como unos 15 minutos, pero uno tiene que entrar en papel. Entonces voy a estar, tener carita de enfermo. De que me faltan vitaminas, ya saben. De que ya fui con el doctor y no me he curado. De que, este, yo ya no sé qué hacer con mi vida porque no le encuentro sentido. Me falta energía. Me duele la cabeza. Pues me hace falta Jesús. Me hace falta Jesús, pero la gente le encanta que le truenen. Pronto, pronto lo van a conocer si siguen dejando que le truenen el cuello. Bienaventurados los que le truenen el cuello. Porque pronto verán el reino de Dios. Ay no, Dios bendito, ¿a dónde nos venimos a meter? Llegamos y como tenía el portón, se abría solito. Se abría así, y yo dije, uy. Así como cuando se metieron el chavo y la chilintrina y Kiko a la caja, a la casa de la bruja del 71. Así, eres tú satanas. Ya entré. Y pues, este, primero te preguntan que qué condiciones tienes, que desde cuándo te duele. Te explican qué es el alfabiotismo. Me dio una hojita de qué es el alfabiotismo y todo me explicó. Fue un momento de preparar una sentadilla y en ese, este, ya pensé que no me había pasado nada. Y en esas pocas semanas empecé como a renguear. Me fui con un, este, un ortopedista, me mandó a hacer radiografía y le dijo que todo estaba bien. Y entonces, pues, pues ya quedó, me dio medicamento para el dolor. Este, después. Y quiero decir esto que cuando tú entiéndolo está por un sistema nervioso central, hay protección, la protección, la protección, la protección, la protección, el único que ha aplicado en nosotros, esta técnica, pues obviamente hay una serie de eventos a raíz de eso como liberación de químico, serotonina, oxitocina, que van a beneficiarse y de entre esas es la liberación del estrés y de la razón que bien hemos demostrado, son claramente, que estamos juntos en el colombaje, que es fiscal es a punto de operarse, pero es hacer esta técnica, ¿sí? Entonces, resultados de muchos, se aseguran muchos. de lo que ustedes pueden ver también, por cuanto sea el platico, es decir, que si todos los estudiantes van a tener una oportunidad de no dejar que el estadio no pueda y no solamente en este sistema de presentar el trabajo de forma correcta mandando todas las señales a los órganos y a los sitios y a los simulatorios a los niños, a los niños, a los niños. Sí, es esto, es esto, es lo que vi que no era como, pues sí, los usuarios, era como una cuestión de, pues de como alinear y ya este, después de eso, te acuestan sobre su cama que tiene, pero obviamente desde que llegas, te ponen esta música como celestial de todo está bien no pasa nada y te hablan y la hermana vida y todo y te vamos a alinear con tu centro todo muy espiritual, pero ya saben que yo no creo en esas cosas, entonces dije, ok, yo me metí en personaje entonces ya en eso me pasa a la cama me sube y ya te dice primero te voy a checar los pies y todo para ver como viene tu timo y empiezan a hacerte y ya en eso yo sí, la verdad estaba bien nervioso, amigos dije, qué tal si aquí me les quedo porque dije, ay no, cuántas veces no hemos visto ya me andaban ahí y ahora sí no cargaba a los peregrinos hora para navidad, amigo entonces ya me subo y yo estaba así con miedo ojalá sí me truene porque aparte venía de hacer ejercicio entonces pues yo venía bien relajadito entonces ya me truene y no jala luego me vuelve a truene y hasta la segunda, tercera fue que tronó y obviamente yo dije, voy a entrar yo vine aquí, yo soy actor del método entonces que me pongo a llorar, amigos me puse a llorar para que creyera así como estos ridículos que se ponen a llorar para que el otro también se entusiasmara y siguiera y me dijo, ay yo no, mire, este, ya pasa suéltalo, suéltalo es que estás, estás drenando tu enfermedad ridículo, estoy drenando pero mis lágrimas y ya ahí, este, según ya dejé de llorar y dije, ay no, ya me siento bastante bien me bajé dije, sí, mira, ya hasta me puedo estirar más ya puedo bajar más y toda la cosa y me dijo, no quieres que tu acompañante gratis le hago porque ahorita aprovechen yo hasta la otra semana voy a regresar andan igual que estos por todo el país como los gitanos ahí dando sus viajes para ir cobrando a las personas la idea es hacerlo pues tengo mi próxima sesión el próximo jueves a las 7 y media y aquí ya no voy a ir porque seguramente este video va a llegar a todas las personas porque sabemos que somos muy polémicos y me vale, síganme molestando y miren, me encargo de hacer esto más grande me encargo de hacer más grande, síganle pues yo nada más demostré todo lo que había pasado eso fue lo que me sucedió y pues ya, no pasó nada me dolió un poco la cabeza después de la tronada pero pues hasta ahí o sea, fue nada más lo único de ahí en fuera no sentí nada distinto yo iba muy consciente de que esto y claro, no faltará quien me dijo es que tú no te curaste porque no ibas con la disposición de curarte no ibas con la idea de curarte de vibrar alto tú no te cierraste amigos, cerrados tienen la espalda pero vayan con el ortopedista eres tú satanás de nuevo entonces amigos, por favor si ustedes quieren mejorar esto vayan con un fisioterapeuta gran parte de que las personas mejoren porque muchos me dirán yo fui y mejoré claro, porque te pusiste a llorar porque te relajaste porque estuviste media hora escuchando música eso ayuda muchísimo a que las tensiones bajen y las personas se ponen a llorar porque vienen de un peregrinar como les decía de tantos médicos de tantos profesionales que no los escuchan o que nada más les dan un diagnóstico rápido y estas personas se toman el tiempo de escucharlos de ponerles ahí un masajito de sus aceititos y tómala médicos que están haciendo mal para que estas personas que ni profesionales son les terminen ganando y ustedes por favor vayan a fisioterapeuta es que ya voy y no mejoré con una sesión no vas a mejorar ya les puse el ejemplo del gimnasio ¿quieres ver mejoría? hazte la idea mínimo dos años mínimo para estar bien y de verdad tengo pacientes de verdad ay, ahorita se me olvidó Sarai Sarai es mi paciente porque ya me dijo que también ve mis videos una señora pesaba 105 kilos traía 115 kilos traía su rodilla este desgastada y no la podían operar por el sobrepeso y obesidad amigos ya pesa 85 ya la operaron ya está en rehabilitación andaba con bastón y ahora si tras un año y medio pero fue por disciplina y constancia de doña Sarai doña Sarai si está viendo este video comenta aquí abajo ponga en los comentarios yo soy doña Sarai y si es cierto lo que dice el doctor pero yo no me la vengo a hacer aquí de héroe de miren yo como salvo y cambiamos vidas entre el ortopedista y yo ay no sean ridículos por favor pero a lo mejor eso hace falta para que no nos ganen estos charlotanes pero bueno amigos déjenme en los comentarios ustedes que opinan acerca del alfabiotismo ya han ido con estas personas les gustaría que les tronan el cuello creen que sirva que no funcione cualquiera que sea su opinión dejen en los comentarios de igual forma compartan este video con su abuelita con su tía por whatsapp por instagram de mira a ti que te gusta que te tronen el cuello también te va a tronar el mister doctor pero otras cosas mándenselos por whatsapp y compartan denle like 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 a este video síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos pero sobre todo síganme en tiktok porque ahí es donde sacamos esto en mister doctor oficial ahí los voy a ver en tiktok acabando para que echemos el chismecito y me cuenten sus experiencias que tal si en una de esas llegan estos porque ven que la otra vez que hicimos el video del mafiante ve y llegó ahí échenmelos que me importa al fin que yo hasta ahorita tienen más seguidores que yo porque ven que mi cuenta sigue bloqueada así me da más tráfico de seguidores mister doctor oficial suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones así que suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden sus tan a distancia ventilando los lugares y vayan con un rehabilitador físico con un fisioterapeuta por favor adiós suplementos para supermensos hoy presentamos alfabiotistas que fue un chismecito ahora si video grande de los que les gustan con polémica desenmascarando yo soy muy feliz haciendo este tipo de videos la verdad vámonos a tiktok para seguir echando el chismecito